El 25 de octubre, Carla, es el séptimo encuentro anual que tenemos. Desde aquel célebre 2015 en Panamá, un grupo de expresidentes representando a 33, que obviamente no podían estar todos allí, ante la cumbre de las Américas le advirtieron a sus presidentes, a sus gobernantes en ejercicio sobre la deriva totalitaria que tomaba el régimen en Venezuela. Y no se equivocaron. No, sí, ahí se hacía en aquel documento un análisis de carácter económico incluso sobre lo que sería ciertamente esto que hoy en día vemos como una tragedia totalmente consumada. Y acompañada ahora con el tema ya de los informes de Naciones Unidas relacionados con los crímenes de lesa humanidad y las cadenas de mando que han podido identificarse. Pero aprovecho y le pregunto, ¿puede ir el público a disfrutar de este encuentro? Bueno, debo decir lo siguiente, que hay 450 personas ya confirmadas hasta este momento. ¡Wow! Va a ser un evento presencial. Probablemente estamos en este momento haciendo la gestión para poder ubicar un streaming para aquellos que ciertamente no tengan la posibilidad de ingresar al auditorio. va a haber un auditorio alternativo también allí mismo, al lado del sitio del evento. Son siete ex jefes de Estado y hay una gran expectativa con relación a lo que allí se vaya a debatir. Entre otras cosas, Carla, porque estamos en una situación de incertidumbre en este momento en el mundo occidental. Sí. No sabemos hacia dónde avanza todo esto, porque si bien es cierto que todos apostamos, como lo decía yo en mi columna más reciente, al fracaso ruso en su intento de tratar de volver a secuestrar a territorio ucraniano, la verdad es que el discurso de China y de Rusia, que ya está documentado, apunta directamente a un nuevo orden en donde las democracias sean cosas más propias de la intimidad personal, como si fuese una suerte de culto religioso, en donde cada país se da una democracia de acuerdo a su leal saber y entender y de acuerdo con las circunstancias que le permita su gobierno. Y nadie se involucra, el mundo no se involucra. Un argumento histórico. Entonces, bueno, cada quien. Canel tendrá su democracia, la cubana, Maduro, su democracia borivariana. El señor de El Salvador tendrá la suya justificando recortes de libertad en función de salvar a la gente del tema criminal. Y por esa vía, si eso es así, al término Rusia y China van a ganar con su narrativa. Pero yo le pregunto, doctor, eso no es lo que hace China y el mundo se lo permite. Se lo perdona, hacen negocios con China y el mundo no se involucra. O sea, no es un escándalo todo lo que pasa en materia de derechos humanos ahí en China. Es un asunto del que China se ocupa. Y el mundo se ocupa de hacer negocios con China. Pero es que ahí es donde está el gran cinismo también dentro del mundo occidental. Y esto es producto de un relajamiento de comportamientos que nosotros venimos arrastrando desde hace 30 años, desde la caída del muro de Berlín hasta el presente. Han sido 30 años de deconstrucción. Mientras los musulmanes se afirman en sus valores, en sus creencias que consideramos radicales, que hay algunas que se salen fuera de límite para incluso avanzar sobre acciones terroristas en el mundo. Mientras los chinos afirman su cultura, su civilización, inclusive negando el valor de la libertad, mientras el mundo hindú está en lo suyo. Pero nosotros aquí estamos tumbando las estatuas de Cristóbal Colón, quemando las iglesias y declarando que nos sentimos avergonzados de que nos hayan descubierto. Y un español diría, bueno, caramba, pero si por ese camino vamos, entonces ustedes se quejan de que llegamos nosotros a América hace 500 años. Bueno, pero a ustedes se les olvida que aquí llegaron también los godos y llegaron los musulmanes y llegaron los romanos y en definitiva todos somos el producto en Occidente de un gran sincretismo que debería más bien hacernos sentir orgullosos. Eso que llamaba Vasconcelos el mestizaje cósmico. Bueno, mientras Rusia y China, repito, en sus documentos más recientes dicen, nosotros somos civilizaciones serias, nosotros andamos con esta trivialidad, inventando naciones que ya no son naciones, sino miríadas de pequeños nichos sociales dispersos, como trató de plantearlo el señor Boric en Chile con su reforma constitucional frustrada. Doctor, tengo que hacer una pausa, pero si dependiera de usted, explicarle a nuestra audiencia por qué es tan pertinente y necesaria esta discusión, discusiones como esta, encuentros como este. Mira, hay una primera pregunta. Alguien me dijo por allí, nosotros hemos suscrito en el curso de los siete años de funcionamiento del grupo IDEA un centenar de declaraciones sobre Nicaragua, sobre Argentina, sobre Venezuela, sobre Colombia. Todos los países han sido observados. Y muchos dicen, bueno, pero eso no cambia las cosas. Yo les puedo decir con la experiencia que tuve como juez de derechos humanos y en mi casi medio siglo de enseñanza en materia de derecho internacional de derechos humanos. Las víctimas reclaman justicia concreta, no la reciben muchas veces. Las víctimas piden injusticia rápida, no la reciben normalmente. Pero hay algo a lo cual no renuncian las víctimas, que es a la memoria y a la verdad. ¿Qué significa esto? No verse silenciadas. Y cuando se trata de silenciar a una víctima que en definitiva dice, bueno, no me dé justicia, pero dígame qué fue lo que pasó y cómo pasó y quiénes son los responsables. Ahí es donde están las voces de los expresidentes que amplifican esa tragedia para que justamente no se pierda la memoria. Esa es una tarea esencial. Lo diremos nosotros los venezolanos, que a pesar de que no hay condenas en la Corte Penal Internacional, cada vez que llega a una misión independiente y hace una investigación como la que se ha hecho sobre los crímenes de la desahumanidad, las víctimas sienten que no están solas, que no están silenciadas, que no están, porque además de sufrir lo que sufren, sus afectos que están encarcelados o han sido torturados, son familias que se sienten abandonadas. Tengo que hacer una pausa, Doc, pero es tan cierto que incluso cuando nosotros creemos que ya lo hemos visto todo, que ya lo sabemos todo, lo que son las atrocidades que ha protagonizado este régimen, cuando uno escucha este tipo de informes se da cuenta que hay mucho más por conocer. Hay detalles de los que no estamos al tanto y hasta nosotros, quienes creemos que tenemos cierto conocimiento de lo que pasa allí, quedamos asombrados. Imagínense el mundo. Voy a regresar luego de esta pausa con Asdrúbal Aguiar, Secretario General del Grupo IDEA, en unos segundos nada más. No se pierdan sus conclusiones.